Muchas gracias, señor Secretario. Bueno, muchas gracias por el acompañamiento. Nosotros también vamos a acompañar al Senador Zimmerman. Con respecto a la anterior discusión, tenemos conocimiento de la nota presentada por los tres bloques del Senado. Quiero ratificar que hubo conversaciones con presidentes de bloque, y por eso hemos llegado hasta acá. Pero claramente creo que todos también somos conscientes que el tratamiento que le vamos a dar al próximo expediente después de constituir las autoridades, es algo que muchos argentinos están esperando que lo hagamos antes del 31 de diciembre. Así que, bueno, esta discusión que ha planteado Juntos por el Cambio, estos tres bloques, la podemos llevar al recinto. Y mociono para que, bueno, constituamos las autoridades, podamos dar tratamiento al expediente y sigamos las conversaciones convenientes para llevar la composición de todas las, esta y todas las demás comisiones con sensatez para que este Senado de la Nación funcione. Por último, quiero proponer a la secretaria de esta comisión, a la compañera Juliana Di Tulio, senadora por la Provincia de Buenos Aires, para terminar de cerrar el ciclo de autoridades de esta comisión. Gracias, señor presidente.